¡Suscríbete al canal! La noche su reflejo entre los botes Mañana vas a encontrar una flor que te dejé Contra el pecho abrazarás su suave fuego Y en una danza sutil libélulas del jardín Cruzarán el cielo de tus sentimientos Es decir, belleza que quiero olvidar Me llama, me viene a buscar, me hace soñar Es decir, que con la violencia del mar Quisiera volver a besar hasta sangrar Y aunque hace años que yo Vivo tan lejos del mar Siempre vuelvo al pueblo Donde imaginé hace tiempo a mi damisela y su flor Con su sombrilla y mi amor Damisela del jardín de las canelias Es decir, belleza que quiero olvidar Me llama, me viene a buscar, me hace soñar Es decir, que con la violencia del mar Quisiera volver a besar hasta sangrar La violencia del mar Quisiera volver a besar hasta sangrar Quisiera volver a besar hasta sangrar Quisiera volver a besar hasta sangrar Nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! Gracias por ver el video.